Hola amigos de Meclay Music, ya nos encontramos el día de hoy en el Movistar Arena. Ahora está prendiendo la gente, Pablito Pesadilla en las perillas. Y pronto, en un ratito más, se presentará Arcángel, uno de los shows esperados de este año 2022. Así que aquí vamos con más. Oye, aquí estoy con El Esteón, ¿cómo estás? ¿Vienes tú? Bien. ¿Qué es lo que más te gustó del show? Bueno, ver a mi artista favorito de que tengo 8 años, ahora tengo 25. Vengo viajando más de 500 kilómetros por ver a Arcángel. Y siempre cuando estuve en el Caupolicán igual estuve. Mi trayectoria, escuchando a Arcángel. Oh, qué bonito, me dio calofrío. Porque me tiene hasta un tatuaje, cabrón, si llegáis a ver esto. ¿Qué te hizo motivarte el nombre? Como le digo, Arcángel es una persona, no tanto musicalmente que mi familia, sino como su sabiduría de ver las cosas más allá. Entonces eso me ayuda mucho a mi manera de pensar y de ver las cosas. Yo soy un santo mejor conocido como Arcángel, la maravilla. Y para mí ha sido un honor. Ustedes me acaban de regalar uno de los días más placenteros de toda mi vida. Y gracias por eso. Y yo no lo mienta, yo no soy la con, ni digo cosas bonitas por aplausos. Lo que yo estoy diciendo sale 100% de mi corazón porque los quiero. Valoro el tiempo, valoro el sacrificio de cada una de todas las almas por estar aquí conmigo, mi fan club. Los amo, los adoro, sin ustedes nada. Maravilla de corazón, no de ocasión, pa' que sepa. ¿Qué es lo que más le gustó del show? Sus palabras. ¿Qué palabra o frase en particular? Porque dijo muchas, muy potentes. Bueno, como que todas las palabras que dice no las dice porque uno le habla, da, uh, sino porque en real le sale del corazón. Quiero un poquito ahí atrás que voy a compartir con ustedes como siempre hago cada vez que vengo al país. Y los que no son parte de mi fan club, ustedes no tienen por qué serlo. Como ustedes están aquí, ustedes me demuestran amor y mi lealtad con ustedes va a ser siempre, ¿entiendes? Alcámen es que ustedes cuando ustedes llaman y necesitan de Alcámen es como la señal de Batman. Tú la tiras, abrón, y llevo yo de una. La maravilla es que ustedes bien los perdían hoy, mañana y siempre. ¿Ustedes? Sí. ¿Les gustó? Claro, pero nosotros no podemos hablar. La paz es bien, pa' que la paz es bien. Eso, chiquita. Venimos saliendo del show. ¿Qué te pareció el show de Ankargen? No, una maravilla, literal. Una maravilla. Vengo de la octava región de nacimiento y cuesta caleta, pero se juntó a la plata, se motivaron, pedimos. O sea, la fila virtual fue una locura. Esto es con las chiquis, aquí tienen todos listos las cabritas y todo. ¿Cómo están? Bien. Súper, súper. ¿A quién venen a ver? Al papi Arja. Eso. ¿Ella nos está echando? ¿Les gustó Alcámen? Sí, maravilloso. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Ah, ella quiere hablar, ¿cuál es tu nombre, amiga? Buenas noches, mi nombre es Javier Acoyado y yo le mostré las tetas de Arcángel. Bueno, es concierto. ¿Qué es lo que más le gustó? Eh, la maravilla. Todo bueno. Es una maravilla el hombre, sí. Nada que decir. Es un bastardo, como dijo. Sí, lo pasamos súper. Ay, pero no, ¿qué pasa en la tele? No. No, no, la tele, un medio independiente. Todo súper, súper bueno. ¿Qué es lo que más le gustó? Todo en general. Todo el show completo, así que súper felices. Tremendo show se mandó, ¿cierto? Sí, sí, estamos aquí esperando a ver si sale. Eso, estamos todos en la misma. Yo lo amo desde que tengo 15 años. El día de hoy tratamos de comprar la entrada de la reventa, de la reventa, de la reventa, de la reventa, pero no importa porque vimos a ese papito rico. Aquí estamos esperando, nos están echando. Y nos están echando. Ya vamos. Ah, pero si igual lo podemos esperar ahí a la salida o para la entrada. El mati. Fue todo hermoso. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Que a lo que terminó el concierto, mi amiga se sacó el sostenio. Solo unos perros. Y eso, cuídense, los amamos. Gracias. Bendiciones, Arcángel, te amo. Gracias. Vamos, antes de que me hicieras para esto. Eso no me lo pide. Pero ¿qué te pareció el show? O los mensajes potentes también que decía. No, o sea, siempre él, con su esencia, la maravilla literal, nadie lo supera. Su mensaje igual, de que nadie lo va a superar con sus 14 años más de trayectoria que tiene. Sus canciones pegan y van a pegar en cualquier lado a la hora que sea, en el mes que sea, en el año que sea. Así que espero que las futuras generaciones se acuerden siempre y bueno, nosotros igual, pues, nosotros la vacilamos con todo ritmo. Sin duda, es la máquina del tiempo. No, literal, la máquina del tiempo. Arcángel, tremendo show. ¿Qué es lo que más te gustó? Que canta exactamente como las canciones. O sea, la misma voz que tiene las canciones es la que tiene personal. ¿Ha sido como tu líder, tu consejero? Exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Su carisma. ¿Y qué más te identifica de él a ti? Porque yo me imagino que lleva ya años, pues. Entonces, ¿algo ves? El amor que le tienen a su mamá y a sus hijos. Ay, qué bonito te llama. ¿Y harta tu mamá, tu hijo? A mi hijo y a mi mamá son los que más. Yo tengo. ¿Y qué es lo que más te gustó de todos los mensajes? Porque hubieran hartos mensajes bien potentes. Es que de ese hombre, como piensa, es todo lo, lo, todo me impacta, todo me impacta. Como piensa, los mensajes que él manda a la sociedad, todo, es como que me llegan a mí e intento transmitirlo también. ¿Y ahora qué estamos esperando? A Papi Erke. Sí, nos están echando también. Sí, nos están echando. Sí, pero yo soy un puto cabrón. ¿Y el cabrón? A ella no le gusta el raquetón, a ella le gusta como canta la sensación. Maravillosamente la pista se adapta. Con seña, rápido me capta. Llega el chamaquito, el chiquito. El que, por cierto, no tiene mucho bonito. Pero la cata se enloquece en cuanto canta. No venga a tirarme que yo estoy curado de espanto. Oh, bueno, Benicio, ¿cuál es tu nombre artístico? Poseidón. ¿Y cómo te pueden encontrar los amigos de redes sociales o Arcángel? Porque en una de esas no sabemos. Sí, yo tengo, cuando estaba en el liceo, hacía música inspirada a Arcángel. También me encantaba comer Arcángel. Entonces tengo varios temas en YouTube que es Poseidón, como quisiera, me vuelve loco. Ahí está, Poseidón. ¿Y fuiste al hotel a verlo o no? No, no, no. ¿Alguna vez lo he tenido frente, conversar con él, las fotos? Ojalá tuviera la oportunidad, pero no, aún no. ¿Y cuándo se irá? Podríamos averiguarlo. Uno nunca pierde. Claro. ¡Arcángel! ¡Ahora, Arcángel! ¡Acá, acá, cuidado, cuidado! ¡Arcángel!